La policía de Kirguistán detuvo decenas de manifestantes, en su mayoría mujeres, tras un ataque de enmascarados presuntamente conservadores. Las detenciones se produjeron después de que las mujeres se concentraron en una de las plazas de la capital para organizar una marcha de solidaridad contra la violencia de género y por el Día Internacional de la Mujer. Los atacantes fueron vistos portando sombreros de fieltro a calpac tradicionales y algunos con palos. Empujaron a las participantes al suelo y rompieron los carteles que portaban, según el sitio informativo Eurasianet. De acuerdo con la policía local, las detenciones posteriores a las manifestantes fueron por su seguridad y porque no fueron avisados sobre la manifestación. Incluso, algunas mujeres podrían ahora enfrentar cargos por resistirse a la detención. La periodista Nur Jamal Janivekova reportó al menos 70 detenidas en la estación de policía de Sverdlovski. El suceso ocurre también después de que el Tribunal de la Nación de Asia Central prohibió las manifestaciones en la capital hasta el 1 de julio a petición de la ciudad. Por prevención de posibles contagios de COVID-19. El año pasado una manifestación enfureció a grupos conservadores, que han crecido en fuerza en los últimos años y se quejan de que las manifestaciones promueven los derechos homosexuales.